A casi un mes de la devastación de Malecón Tajamar, ciudadanos piden apoyo para fortalecer las guardias en las tres entradas del lugar, ya que ha bajado la afluencia de personas que acuden a apoyar durante la noche. Desde la devastación de Malecón Tajamar, el día 16 de enero, cientos de ciudadanos acudieron a resguardar las principales entradas del lugar para impedir el paso de los camiones con tierra para rellenar la zona e iniciar las obras de construcción. La señora Rocío Pinto, ciudadana que resguarda la entrada que se encuentra frente al restaurante Bandoleón, comentó que con las recientes suspensiones definitivas, muchas personas han dejado de asistir, pensando que ya ganaron. Sin embargo, la lucha continúa y se necesita el apoyo de la ciudadanía para seguir resguardando el manglar. De igual forma, la señora S. Sandoval mencionó que hay gente de Playa de Carmen y Puerto Morelos que se han ofrecido para ir a las guardias nocturnas en estos días. Una de las principales razones por las cuales los activistas piden continuar con las guardias es la constante insistencia del profepa para sacar a los animales que aún habitan en el manglar y de esa forma iniciar con las obras. Para finalizar, las ciudadanas hicieron un llamado a los jóvenes a participar, hacer conciencia y resguardar el manglar de Malecón Tajamar, ya que serán ellos los que disfruten de la naturaleza en el futuro. ¡Gracias!